para irte a Roma, porque sales de la escuela y decides irte a Roma. ¿Qué te mueve ahí a hacer ese movimiento? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la inquietud que tiene Pedro? Estamos hablando ya hacia mediados de la década del 60 y ya ahí están esos gérmenes por el cambio, por tratar de encontrar otras cosas. Yo como estudiante ya quería, tenía curiosidad o solicitaba un poco más de alimento para el espíritu, sobre todo para la cuestión de la...